El hábito más poderoso que nosotros podemos cultivar, uno de los tres que hoy quiero hablar acerca de la persona de Jesús, es la oración. Cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, le demostramos la gratitud que tenemos, cuánto lo amamos. Y le pongo un ejemplo muy sencillo. Yo he aprendido cosas maravillosas este año. Para mí este ha sido un año glorioso, un año especial, un año donde el Señor ha trabajado mucho en mi corazón. A pesar de todas mis debilidades, he tenido un corazón dispuesto a que Él me ayude a caminar, a formarme y a seguir avanzando en el llamado que Él tiene. Y he aprendido dos cosas muy importantes. Cuando yo entré en esos 40 días de ayuno, lo que más aprendí del Señor es cuánto me ama Dios a mí. Algo muy sencillo, pero muy poderoso. En esos 40 días el Señor sanó muchas áreas en mi corazón. Cuando uno ingresa a buscar a Dios, uno no lo hace porque es fuerte, uno lo hace porque lo necesita. Y en esos 40 días descubrí cuánto me ama el Señor a mí. Hoy le quiero decir a usted esta mañana, Jesús lo ama fervientemente. Jesús lo ama fervientemente. Y otra experiencia maravillosa que tuve este año fue tener la dicha de ser papá. Y es muy interesante, es una experiencia única. No es que uno ame más a un hijo, es solo que uno lo vive en otra etapa de su vida y es una experiencia nueva. Y lo que más he aprendido a lo largo de ser papá es cuánto disfruto estar yo con ese bebé. Y el Señor me hablaba y le dije, Señor, ¿por qué yo siento tanto amor? Uno hay veces se acuesta en la cama con ese bebé, lo queda viendo, sonríe, se levanta, lo abraza a uno, lo besa. Y me dijo el Señor, lo mismo que vos sentís por tu hijo, es lo que yo siento cuando pasas tiempo conmigo. Y pude entender el valor de la oración. ¿Cuánto anhela Dios pasar con nosotros? Digo, amigo, Jesús anhela pasar tiempo con nosotros. Y gratitud, amar a Jesús es tener la disciplina de la oración. Aproveche hoy, este día tan especial, a disfrutar con su familia. A tener un tiempo para agradecerle al Señor, porque el 2024 será un año glorioso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso a Jesús esta mañana. Diga conmigo, oración. Una vez más, oración. Ese era el primer hábito y más poderoso de Jesús.